En la pregunta 21 nos muestran a un paciente diabético tipo 2 del que estamos haciendo un seguimiento. En el seguimiento del paciente diabético es preciso buscar unos objetivos de control metabólico. Los objetivos de control metabólico hacen referencia principalmente al propio control glucémico, al control de los lípidos y al control tensional. En cuanto al control glucémico, se acepta que está bien controlado un paciente diabético cuando obtenemos unas glucemias basales en ayunas entre 90 y 130, unas glucemias posprandiales inferiores a 180 y como consecuencia de ello la hemoglobina glicada es menor a 6,5 o 7%. Se usa 6,5 o 7 de forma diferente en distintas guías. La ADA, American Diabetes Association, admite actualmente 7% como objetivo de control glucémico. Sin embargo, la tendencia actual es a perseguir objetivos de control glucémico más ambiciosos, 6,5%, siempre que ello no suponga una tasa inadmisible de efectos adversos del tratamiento. Por tanto, este paciente que nos muestran y que tiene una hemoglobina glicada de 6, aunque no sea una hemoglobina normal, está por encima de la normalidad para un paciente sano, está dentro de los niveles de control deseables para un diabético tipo 2. Por otra parte, en cuanto al control tensional, en el paciente diabético se persigue un objetivo más ambicioso que en un paciente sano. Un paciente sano, no diabético, se persigue un objetivo tensional de 140-90. En el paciente diabético se persigue 130-80 y en el caso de que haya ya proteinuria franca mayor de un gramo día o fallo renal considerado como creatinina mayor de 1,5 o aclaramiento de creatinina menor de 60 ml por minuto, el objetivo debe ser aún más ambicioso persiguiéndose tensiones menores a 125 de sistólica y 75 de diastólica. Para el tratamiento de la hipertensión en el diabético, están especialmente indicados los IECA y ARA2, puesto que protegen frente al daño renal, protegen frente a la nefropatía diabética. Con independencia del control tensional, si un paciente diabético presenta proteinuria o microalbuminuria, está indicado añadir IECA o ARA2 al tratamiento, incluso aunque el paciente sea normotenso, incluso aunque el paciente ya tenga alcanzado su objetivo de control tensional. Nuestro paciente tiene 130-82 de tensión, por tanto, no está controlado, debería estar por debajo de 130-80. Luego está indicado añadir tratamiento antihipertensivo y de elección será IECA o ARA2. Además, nuestro paciente presenta dos determinaciones de albúmina en orina de 24 horas superiores a 150 y, por tanto, microalbuminuria. La presencia de microalbuminuria en el diabético obliga a añadir IECA o ARA2 para proteger al riñón frente al desarrollo de nefropatía diabética. Se prefiere, basándose en resultados de estudios, el uso de IECA en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y proteinuria o hipertensión y el uso de ARA2 en los pacientes diabéticos tipo 2 con proteinuria o hipertensión. En el paciente diabético tipo 2 con microalbuminuria estaría admitido tanto el uso de ARA2 como de IECA. En cuanto al control lipídico, se consideran objetivos de control cifras de LDL inferiores a 100 en el paciente diabético, cifras de triglicéridos inferiores a 150 mg por decilitro y cifras de colesterol HDL mayores de 50 en la mujer y 40 en el varón. El más importante y al que deben encaminarse los esfuerzos terapéuticos es el control del colesterol LDL. Cuando un paciente diabético presenta eventos cardiovasculares, angina, isquemia, antecedentes de revascularización, está indicado perseguir un objetivo de colesterol LDL inferior a 70 siempre que el paciente lo tolere, es decir, que la intensificación del tratamiento no suponga unos efectos adversos intolerables. Música 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 Música